Bien, señores, nos queda un rato de programa todavía por delante. Sigan votando. James, lesionado, sano. Sigan votando y participando por la comiseta de Messi. Sigan participando por el viaje a París. Tema importante. Reveló en una entrevista a Zabaleta que Guardiola le cortó todo tipo de comunicación, internet, cuando entran al complejo de Manchester City. Para muchos es una muy buena noticia. Es un avance, ya que los jugadores están muy dispersos, muy pendientes de lo que pasa en el exterior. ¿Está bien o está mal esto, Alex? Esta determinación de Guardiola de cortar internet a los futbolistas. Porque lo hace, pero me parece una tontería. Una tontería. Exactamente, que también quitaba... Mourinho quitaba los minibares de los hoteles. Yo qué sé. Los jugadores son grandes, o sea, los jugadores son profesionales. ¿Qué va a hacer con el Wi-Fi? ¿Meterse en las páginas porno? Es que no es la página porno el problema, Alex. Perdón que le explique. El problema es que el jugador hoy está pensando más en el Snapchat, en el Instagram y en el Twitter, que en entrenarse adecuadamente. Ese es el gran inconveniente. Y Guardiola, como siempre, visionario, observa que ahí está el problema. ¿Cuál es el problema de que el jugador es la habitación? Se distraen, sí, señor. ¿Qué hace? ¿Entonces qué hace? Que se apunta a mirar el pecho, entonces. ¿Cómo hacía el veterano? ¿Qué hace? ¿Cómo hacía el veterano? ¿Qué hace? ¿Qué hacía Maradona? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía? 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 La concentración debe ser adecuada. Tienen que hacer un grupo. Eso tienen que hacer. No de cada uno. No de cada uno. No de cada uno. Claro, personal. No de cada uno. No de cada uno. Perdón, yo tengo un ejemplo claro. Acá Luis Carlos es un gran consumidor de páginas porno, consumidor de Snapchat, de todo eso. Pero hoy cuando está al aire, a pesar de estar con el teléfono en la mano, estás concentrado. ¿Verdad o mentira? Es cierto, pero mentira lo del porno. Esto es falso, toda falsedad. Pero Snapchat, Instagram, todo el resto sí. Snapchat, Instagram sí, porque son redes sociales. Pero Snapchat sí, como Twitter, como Facebook. Acá deberían quitarlas, por ejemplo. Yo tengo una cosa. Si yo tuviera la potestad, cortaría todo. Sí, cortaría todo para que estemos concentrados en el programa. Deschamps cuando llegó... Para que estemos concentrados en el programa. No lo veo malo de Guardiola. Un malo importante. Deschamps cuando llegó a Francia, en el caso en que encontró Francia, prohibió los celulares en entrenamiento y otro tipo de imposiciones. ¿Hizo mal? Deschamps. Está bien, porque lo corrigió, le puso disciplina y le puso disciplina. Fue segundo. Mucho problema hubo. Nadie se acuerda de eso. Ah, nadie se acuerda de eso. Perdón, perdón. Humberto, voy a acusar. Se tapa la cara, Humberto. ¿Qué pasó, Humberto? Cuando yo decía que comíamos pizza, se reían. Ranieri come pizza. El Barcelona come pizza. Muchachos, hay momentos. Terminemos con esta historia. A la hora de comer, se apaga el celular. Ya lo hice. ¿Qué voy a explicar? No vivo más. Gileja o Ardeo de Holanda. ¿Sabes cuándo vas a durar así en el plantel? Un mes. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Porque no experimentaron eso. Yo hace 28 años que experimenté lo mismo. Ah, no, Humberto. No, 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 no. ¿Cómo es el internet? Pero cuando dirigías vos no había internet, Humberto. No, cómo no. Pero perdón, no. No, no, no. No, 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 no. La fogueta olímpica la di en el año 34. Igual. Hay momentos y momentos, muchachos. ¿Por qué le vas a sacar la internet? Hay momentos, a la hora de cenar, esto, vos dijiste en el entrenamiento, sí, mirá, pelota quieta, dale que cabeceo, poneme, gol, y con el teléfono cabecea. Hay jugadores así, ¿no? Basta, y Guardiola no inventó nada, viejo, no podas. Pero ¿por qué le tuve el evento? Pero no, 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 hay técnicos sin carácter, hay técnicos sin carácter que lo dejan tener el teléfono con la mano. ¿Por qué no te quedó en Barcelona? ¿Por qué no preguntás por qué no se quedó en Barcelona? Porque Messi lo tuvo una empodía con él. Porque no podía manejar la figura, papá. ¿Por qué no se informan bien? No opinen con esto, opinen con esto. Pero Humberto, no, no, no. Que está haciendo mal, Humberto. A la hora de comer, fuera de su lugar. Nosotros sacábamos, en el día de Sárabe, a la una de la mañana, todas las computadoras y todos los teléfonos a la habitación del profesor. Pero durante el día se tienen que comunicar que es cárcel donde va. Pero Humberto no es mucho lo que pasó, no es todo el día, no es que les robó el teléfono, Guardiola Polarán. Es que en el entrenamiento no pueden tener teléfonos, y está bien o está mal. En el entrenamiento no, luego se va y se va y se va. Y además por otra cosa. Y están así. Y por eso. Pime, se empató, ¿qué te pasa? ¿A quién hablás? Nada, pero hay momentos. Por eso es que el día no se lo quita, se lo quitan la práctica. Después de que sale la información a la prensa, después de ustedes y los técnicos se quejan que los jugadores filtran la información a la prensa. Sí, es verdad, y los técnicos también. Igual, igual. Todos son la cagüeta del periodismo. La mayoría son la cagüeta del periodismo. Antes también pasaba. Antes siempre. Soy el técnico. Bueno, muchachos, pero también a favor. Juega, pipi. Va, pero también a favor. Y yo, entonces, claro, como lo dije. Dale, segundo paro. ¿Sí? Sí, hola, ¿cómo te va? Sí, bien, para que voy a hacer la jugada aquí. Pero es que Humberto lleva todo al costado. ¡Pum! Deja. ¿Qué es caricaturesco? No es así, Humberto. Para hacer bolsillos grandes. No es así. Para jugar con el celular. No es un invento, muchachos, está muy bien. Todo el mundo está distraído por los teléfonos, sí o no. La vamos a hacer corta. Wi-Fi. A ver, corta. Página porno. Muy bien. No, pero... Toda la noche página porno, con la novia, venuda, lo que vos quieras. ¿Por qué? Es Skype, lo que vos quieras. Está bien. Es Skype. Hace lo que vos quieras. A la hora del partido, no corres. Metete la computadora en... ¡No! 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 Va a privar la... ¡No! 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 Pará, 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 pará. Candal, por favor, y voy a la pausa. No inventes nada. Pará, pará, Candal, quiero hablarte de Candal, por favor. ¿Qué querés, Candal? No, para cerrar, a mí la sensación que me da... Defender el minibar. ...es que va como que Guardiola... No, no, Guardiola va cortando. Es muy sencillo, y lo hizo Mourinho en su momento. A hora de comer, el que saque el móvil, 400 euros de multa. ¡Está bien! El que saque el móvil, 400 euros de multa. Estamos en una mesa. ¿Cómo me pasó? Y en la charla, móvil, 400 euros de multa. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Candal, por eso! Después está en tu habitación. Y después lo que te da la gana. La clase de guardia. Usted, cámara. Candal, Candal. ¿Qué querés? Candal, abrazo grande. ¡Chao, Candal! ¿A dónde estás? Recontrapasado. Abrazo, Candalito. Pausa, pausa. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Compraremos, cantaremos, sonar en el...